¡San ustedes bienvenidos al episodio 4 de la temporada 1 de Tere Aguilera, el podcast! ¡Vamos a ver qué tenemos para ustedes hoy! Vamos a platicar de algo muy interesante que se ha dado a partir del anuncio de la gira, porque es una gira primero de 10 fechas, se van a agregar más, de Alex Fernández y Majo Aguilar. Desafortunadamente no se va a poder realizar, se tenía para 3, 4, 5 y 6 de octubre el prófugos del anexo, pues no hubo manera, ya se tenía la venta de boletos en la Plaza de Toros México, sin embargo la alcaldía Benito Juárez no dio los permisos. Curiosamente, el 12 de octubre se va a presentar Fuerza Régida ahí en la Plaza de Toros México. Fuerza Régida para la gente que lo desconoce, cantan cosas muy gruesas, muy gruesas. Lo que sí es seguro es que de aquí a diciembre tenemos muy, muy buenos espectáculos del regional mexicano. Yo entiendo que José Alfredo es dominio público, pero para ella él era su padre. Entonces para mí es muy lindo que ella como hija, como familiar, se exprese tan lindo de este proyecto y se lo agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de darme unas palabras y de poder ponerlas en la presentación. Bueno, vamos a platicar de algo muy interesante que se ha dado a partir del anuncio de la gira, porque es una gira primero de 10 fechas, se van a agregar más, de Alex Fernández y Majo Aguilar. La verdad es que esto es bien interesante porque esto habla de que la tercera generación de ambas familias, tanto los Fernández como los Aguilar, están ya quitándose de telarañas en la cabeza y de que si tú eres más que yo, de los egos. Jamás, jamás hubiéramos pensado en ver esto con Vicente Fernández y don Antonio Aguilar. Evidentemente, jamás tampoco hubiéramos imaginado ver a Alejandro Fernández al potrillo con Pepe Aguilar juntos. Tampoco es hasta ahora que estos chavos que quizá están empezando a despegar, porque se han trabajado mucho ambos, tanto Majo como Alex, tienen ya un par de álbumes, tres álbumes quizá, pero no han logrado despegar, les está costando trabajo porque la música ranchera está viviendo un momento bastante difícil. Sin embargo, ellos se aventaron a seguir con la tradición familiar, cosa que se les aplaude y además se les aplaude aún más el hacer una gira juntos. Como les dije, no hay egos, dicho por ellos mismos. Alex, de hecho, cantó una canción, hicieron un dueto para calentar, ahora sí que calentar el ambiente antes de empezar. El 25 de octubre comienza esta gira. Decidieron primero cantar una canción, lanzarla, preparar este show, que va a ser un show muy mexicano, ya saben, con bailables, las canciones, el tequila, la ambientación, porque obviamente va a haber muchas pantallas, muchas pantallas, mucho intercambio de, obviamente, de vestuario. O sea, va a ser un show en grande, que comienza el 25 de octubre, como les dije, en Savannah, Georgia, y va a seguir por 10 ciudades más. Ya se tienen firmadas varias para el 2025, sin embargo, esto es lo que pudieron acomodar porque ambos ya tenían cosas en sus agendas, ¿no? Majo está nominada, está nominada al Grammy, en fin, creo que ha venido haciendo una carrera interesante, muy interesante, diría yo, porque con su estilo no ha necesitado tener una gran voz como la de Ángela, su prima Ángela. Cada quien tiene su ondita, ella tiene su ondita también. Ella se ha ido más por las cosas como, digamos que orgánicas, y poniéndole alguna cosita ahí por ahí rara. Hay que recordar que ella tiene como pareja el vocalista de Kinky, así que, pues, tiene otras ideas, ¿no? Y creo que ha venido a aportar cosas muy interesantes a su carrera. Este niño que dirige también sus videos. Y creo que ahí va, ahí va muy bien Majo. La gente la quiere mucho. Es muy diferente la vida de Majo a la de Ángela Aguilar, al lado de Nodal, por supuesto, porque esa es una pareja mediática. Aquí no, aquí todo es tranquilo, a sus tiempos, a su ritmo, y creo que eso le está funcionando muy bien. Y la gente la está aceptando muy bien, cosa que es muy importante. En el caso de Alex Fernández, Alex, pues, también, él ha tenido una carrera lenta, pero creo que segura. Hay que recordar que quien lo llevó a la disquera donde hoy está firmado Alex fue su abuelo Vicente. Su papá no era muy del agrado de su papá como que se volvió artista. No sabemos si por ego, por miedo. Yo creo que en ese momento a lo mejor él no quiso que su hijo experimentara malas cosas. No lo sé, pero fue el abuelo. Fue el abuelo quien lo llevó a la disquera para que lo firmaran, quien creyó en él. También hay que recordar que esto pasó, también le pasó a Alejandro Fernández, en la época en la que recordamos que su papá lo presentó en algunos programas de televisión, sí, y dijo, a ver, mi hijo y lo que ustedes quieran. Pero ya cuando vio que el hijo tenía con qué, pues ya como que dijo, no sé, puede ser alguna competencia, porque ustedes sí es padre, hijo, sí, pero ya como artista, pues representaba una competencia el hijo. Entonces, pudiera ser que por eso Vicente no apoyó muchas cosas, pero a final de cuentas, pues Alejandro hizo su carrera, lo hizo solo y hoy en día, pues, sí, no hay ninguna duda que es uno de los grandes, grandes de la música ranchera en México. Eso esperemos que suceda también con Alex. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué tal, qué tal lo hace. Él es un chico, digamos que hasta cierto punto retraído, no como su papá, no como su papá, que sabemos que su papá es muy extrovertido, es su abuelo igual. Él se maneja de otra forma. Él, pues, muestra mucho en red de su matrimonio, sus dos hijas, que ha hecho una familia maravillosa. La verdad es que sí, son como muy familiares, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que Alex tiene una voz impresionante, muy parecida a la de su papá, una combinación de la de su papá y la de su abuelo. Así que, pues, mejor imposible. Vamos a ver qué pasa con esta alianza entre Alex Fernández y Majo Aguilar. Creo que le viene muy bien al regional mexicano quitarse de egos y, sobre todo, seguir trabajando y seguir llevando el legado de ambas familias, pues, más lejos, ¿no? Ellos van, sí, sobre lo seguro, sobre canciones que son seguras, pero a final de cuentas están haciendo un esfuerzo que nadie antes había hecho. Y, bueno, se vienen muchísimos conciertos en octubre en la Ciudad de México. Obviamente, bueno, pues, las giras son muy importantes, pero la Ciudad de México siempre será el lugar en donde quieren triunfar los artistas. Desafortunadamente, no se va a poder realizar, se tenía para 3, 4, 5 y 6 de octubre, el prófugos del anexo, pues, no hubo manera. Ya se tenía la venta de boletos en la Plaza de Toros, México. Sin embargo, la alcaldía Benito Juárez no dio los permisos. Entonces, esto es un boicot, es un boicot evidente. ¿Por qué? Porque el argumento es que cantan corridos, ojalá, ahora resulta que los corridos tomados se pueden cantar y dicen que no les dieron los permisos porque cantan corridos, narco corridos. Este es totalmente falso. Sabemos que si de algo cantan Alfredo Olivas y Julián Álvarez, es de amor, nada más. Pero bueno, ya es, yo creo que ya fue por fregar, ¿sí? Que no los quisieron dejar los empresarios porque iban solos como empresarios, no los quisieron dejar brillar en la Ciudad de México. Y bueno, pues, desafortunadamente existen todavía estas cosas porque, curiosamente, el 12 de octubre se va a presentar fuerza rígida ahí en la Plaza de Toros, México. Fuerza rígida para la gente que lo desconoce. Cantan cosas muy gruesas, ¿eh? Muy gruesas. Más allá de los narcocorridos, no hablan de drogas, de sexo, de exageraciones, de no, 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 ellos sí, ellos sí tienen letras bastante fuertes que sí pueden dañar a los niños y a las mentes de los niños, las mentes de los jóvenes. Pero bueno, a ellos sí les permitirán presentarse el 12 de octubre. Banda el Recodo, el 18 de octubre va a la Arena Ciudad de México. Se van a presentar. También ahí hubo ahí algo raro porque el 18 se presenta Banda el Recodo y el 19 ahí mismo en la Arena se presenta Eden Muñoz. ¿Qué pasa? Que siendo los precios tan caros últimamente, tanto en la plaza como en la arena, imagínense ustedes un fanático de la música regional mexicana que tenga que pagar para ir a ver a Fuerza Rígida a ver al Recodo y al otro día ver a Eden Muñoz es imposible. O sea, no se puede tener dinero para pagar todo esto. Ahora imagínense si de veras se hubieran llevado a cabo los conciertos de los prófugos del anexo menos o quizá hubieran tronado los conciertos tanto de Fuerza Rígida como del Recodo y como de Eden Muñoz. Aquí yo creo que sí hubo un error de logística. Yo creo que no se debió haber pegado Banda el Recodo con Eden Muñoz porque a final de cuentas son artistas ok, sabemos de la trayectoria innegable de Banda el Recodo, sabemos de todo lo bueno que está haciendo Eden Muñoz y con estas aportaciones al regional mexicano maravillosas, pero a final de cuentas tú no puedes ir a ver si te gustan los dos, que es lo más seguro, tienes que sacrificar, ¿no? O vas a ver a Banda el Recodo o vas a ver a Eden Muñoz. Pocas personas podrán hacer las dos cosas y podrán ir a verlos. Así que yo creo que es más de planeación. Ya vienen, digo, esto es octubre, en diciembre viene también Banda MS, hay más conciertos, pero por ejemplo, la Arrolladora vendió los boletos rápidamente. En noviembre tenemos a Josie Cuen junto con Jorge Medina, también en la arena, que también ya están vendidos los boletos, pero porque están separados, o sea, separados de los eventos. Entonces, sí, yo creo que tendrán que replantear las oficinas de los artistas, el checar quién va, en qué momento, ¿no? Para que no sucedan estas cosas. Y pues ojalá, ojalá que en algún momento se pueda dar los prófugos del anexo en la Ciudad de México. ¿Por qué quieren en la Ciudad de México? Porque se lo dije al principio, es algo, es un pendiente que todos los artistas quieren hacer, quieren lograr y no se vale, no se vale que los boicoten de esa manera porque no se quieren mochar o porque no se quieren asociar con algún otro empresario y ellos están acostumbrados a hacerlo solos y de estar en su derecho. Simplemente que en la Ciudad de México pues no los dejan hacer eso y no se vale, no se vale porque el artista también, el que tiene dinero para ir como empresario, lo puede hacer, entonces no tiene nada de malo. A ver, vamos a ver qué pasa. Sin embargo, lo que sí es seguro es que de aquí a diciembre tenemos muy, muy buenos espectáculos del regional mexicano. Es el momento de una conversación maravillosa con Natalia Jiménez quien está por estrenar este 10 de octubre su álbum De Jiménez a Jiménez con siete canciones, siete canciones que escogió, ahora se usa eso, ¿no? El EP, este ya es un álbum porque tiene siete canciones y pasada de seis ya es álbum. Son siete canciones de José Alfredo Jiménez, empezó a lanzarlas desde septiembre, también sale el Focus Track que es el sencillo importante que en este caso es Si nos dejan que también saldrá el 10 de octubre, pero bueno, vamos a dejar que ella nos platique todos los detalles de esta maravillosa producción. Natalia Jiménez, es imposible, bueno, primero gracias por el espacio, gracias por esa noche que nos regalaste estas interpretaciones tan maravillosas, ¿ve qué bonito? Sí, está muy lindo. ¿Qué sientes? Pues mucho orgullo, siento mucho orgullo, mucho agradecimiento, sobre todo después de la noche de la presentación porque pues siento que la gente quedó prendida del disco, prendida de lo que viene, se quedaron con ganas de más, al final no me dejaban ir, no me dejaban ir, entonces me siento muy agradecida, sobre todo, muy agradecida con el recibimiento y bueno, pues todo lo que hago es para que ustedes lo disfruten. No, y además decías que esto tiene un año de preparación o ya lo tienes desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, ya, lo grabamos el año pasado en el Teatro Juárez en Guanajuato con la misma sinfónica, el mismo mariachi, fue maravilloso, estuvimos dos días de grabación y pues la edición y ya sabes, el máster, el papeleo, el timing, estuvo cañón, entonces así yo estaba loca porque saliera el disco y al fin ya, ya estaba casi fuera. Esto es como llegar a una meta después de tanto que tienes con México, tanto vivir en México, que tienes años viviendo en México, digamos que es la culminación de una relación con México. Es la continuación, la continuación. Exactamente, o sea, ya culminaré cuando me muera. Todavía no. Exacto, o sea, para mí es como la continuación, al fin y al cabo yo siento un amor muy grande por vuestra música, me siento muy identificada, siento que es lo que vine a hacer al mundo, siento como esa misión, ¿sabes? Como de esto es lo que yo vine a hacer y ya no le muevan, me siento muy cómoda cantando música regional mexicana ya desde hace ya muchos años y pues este es uno de los proyectos más ambiciosos que he tenido porque al final pues son de las canciones más emblemáticas. Emblemáticas, ¿no? Son canciones que pues todo el mundo ha llorado con ellas, todo el mundo ha tomado con ellas, totalmente te has emborrachado, ajá, todo el mundo sufrió con ellas. Totalmente. Entonces, pues venir yo a darle un nuevo aire es llenar unos zapatos muy grandes, pero siento que la gente se quedó encantada, la verdad. Que eso al final de cuentas es lo importante, ¿no? Porque si es una gran responsabilidad, si es que si te comparen con Rocío Durcal, o sea, son muchas cosas que tienes que enfrentar. Ay, no, pero yo estoy feliz, o sea, a mí, mira, mientras las comparaciones sean buenas, yo encantada de la vida. Cuando te dicen, oye, es que me recuerdas a Rocío Durcal, pues qué maravilla. Claro. Qué maravilla. Claro, qué maravilla. O cuando te dicen así, ah, no, pues con ese sombrero me recuerdas a María Félix, qué maravilla. Claro. Me encanta. Ese outfit es totalmente, totalmente María Félix. Claro, o sea, mientras las comparaciones sean buenas, siempre son bien recibidas y para mí, pues es un halago, o sea, es un halago cuando me dicen, eres la española más mexicana, después de Rocío, para mí es lo más bonito que me pueden decir, vaya. Y además, tú ya conoces México de pe a paz, yo creo que mucho más que muchos mexicanos, ¿no? Sí, sí, ya me lo conozco completito, completito, de arriba a abajo, todos los estados, los he pisado, todos los aeropuertos. Todos, todos, ¿no? Y has estado en un lugar y en otro. ¿Piensas en algún momento, no sé, grabar quizá con banda sinaloense, por ejemplo? Pues me gustaría mucho. Que ya grabaste con banda MLS, con banda MLS, ajá, sí, me gustaría. Sí, claro que sí. Mira, tiene que ser la canción adecuada, con la banda adecuada, ¿sabes? A mí me gustan las cosas formales, bien hechas, no me gustan las cosas así como, en música no me gustan las cosas como groseras y así. Entonces, a mí, la canción correcta con la banda correcta, yo encantada de la vida. Dices, para grosera yo, no las canciones. Exactamente. Y cuando quiero. Y cuando quiero. Pero que también es, digo eso de alguna manera de, ahora el mariachi sí, pero ahora también puedes hacer norteñas incluso. Sí, sí, o sea, yo, la verdad que a mí la música mexicana me encanta y pues bien lo saben todos que yo si me dan lo que te decía, la canción correcta, yo feliz de la vida. Fue difícil elegir las canciones porque pues muchas se tuvieron que quedar fuera, me imagino. Sí, no, pues imagínate, pues José Alfredo tiene un montón de canciones hermosas, por eso les dejé también al mariachi un rato tocando las otras que no. Así es, las que no están en el disco. Las que no están en el disco y me fui a cambiar de ropa mientras, pero sí, sí fue difícil, pero básicamente yo también, yo ya tenía como mis favoritas. Eso te iba a decir, alguna que digas, híjole, es que con esa me puso la pena. Yo, así, Caminos de Guanajuato. ¿Verdad? Es que Caminos de Guanajuato. Aunque no sea uno de Guanajuato. Aunque una, exactamente. Todo el mundo me lo dice, así, aunque no sea de Guanajuato, esa es mi canción. Así cuando la ponen, en cuanto arranca, el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sientes aquí... Se va todo el garete, sí. Digo que te equivocaste donde naciste. No, 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 está perfecto. O sea, me encanta, mira, me encanta haber nacido en España y haber venido aquí y haberme yo construido mi vida en otro país y haber recibido el amor de otro país, yo creo que es una cosa que no mucha gente llega a sentir, ¿sabes? Porque como inmigrantes, muchos inmigrantes van a otros países y no se sienten... Y no se sienten de casa. Y yo, de verdad, aquí me he sentido de casa, me siento mexicana, con todo el permiso y todo el... Con todo el respeto, pero sí. Con todo el respeto. Me siento de aquí, ustedes me han hecho sentir de aquí, ustedes me han hecho sentir en casa y eso no lo vive mucha gente, entonces fui muy afortunada de nacer allá, venir aquí y de hacer mi casa aquí. Así es, pero una que dijiste, bueno, Caminos de Guanajuato y con alguna te has emborrachado. Hombre, pues este, claro, es un lado de un mundo raro, esa es... ¿Verdad? Ay, esa es horrible. Horrible, es tremenda. Ay, esa es horrible. Oye, qué maravilloso que Paloma, que Paloma Jiménez te mandara un mensaje. Sí. Hubiera estado sensacional que hubiera estado ya aquí, pero esa es la aprobación de la familia y eso también es bien importante. Sí, no, yo tener la aprobación de ella y que, sobre todo, que haya estado pendiente al proyecto, que se haya enterado, que haya dado su, pues, su bendición, porque al final, porque al final yo entiendo que pues José Alfredo es como, es dominio público. Totalmente. Pero para ella, él era su padre. Claro. Entonces, para mí es muy lindo que ella como hija, como familiar, se exprese tan lindo, ¿no?, de este proyecto y se lo agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de darme unas palabras, ¿sabes?, y de poder ponerlas en la presentación. Ella estaba malita, por eso no pudo venir. Estaba malita de la garganta, creo que tenía una laringitis o algo así, pero nada, le deseo que se recupere muy pronto y le agradezco mucho por sus palabras. ¿Cuánto tendremos el álbum completo? Pues, a ver, yo creo que sale como en... Octubre. Octubre, ¿verdad? Sí, octubre. Es que, ajá, yo como tengo déficit de atención, yo no me acuerdo de las fechas, pero sí, por ahí, octubre, 10 de octubre, 10 de octubre sale. 10 de octubre. Pero irán saliendo, irán saliendo ya los sencillos, ya ayer anunciaste el segundo, de hecho. Sí, este, sí, va a estar saliendo también Deja que salga la luna, que es una canción preciosa. Es que todas son preciosas. Preciosa, preciosa, preciosa canción, este, iba a estar saliendo, pues yo creo que como el 19 de septiembre. Joder, me acordé de esa. Muy bien. Oye, bravo, 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 bravo. Y si nos dejan el 10 de octubre. Y si nos dejan. El 10 de octubre. Que yo creo que ese es un clásico, ¿no? Es un clásico. Sí, o sea, yo sé que si nos dejan, es una de las canciones más grabadas de Alfredo, pero es que como no. O sea, como no. Yo la he grabado dos veces, de hecho. A todos nos queda. A todos nos queda, ¿no? A todos. En algún momento. En algún momento. ¿Alguna que te haya costado mucho trabajo interpretar? Deja que salga la luna. Es que hay unas muy, muy difíciles, Es que esa canción está muy difícil, ¿no? y aparte yo como que en la canción decidí, muy a mi pesar, decidí, decidí que no iba a hacer el falsete. El falsete. Entonces me voy directa en voz abierta. Si te escuché ayer, sí. Así el nanananara, o sea, es abierto. Y pues el nivel de dificultades aumenta notablemente. Totalmente. Sí, claro, porque digo, esas son así como difíciles, Sí, muy difícil esa canción. Pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu música y muchas gracias por tu voz. No, por favor, gracias a ti por el espacio y por dar la atención a mi proyecto. Gracias. Este fue el episodio 4 de la primera temporada de Tere, y leen el podcast. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que tengan muchísima más información al día. Y bueno, los espero en el próximo capítulo con mucha más información que ningún otro lado van a escuchar y además otros grandes invitados. Gracias. 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 Gracias por ver el video.